¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conceterno acá! ¡Noooo! ¿Qué pasó ahí, Broccoli? ¡Noooo! ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy atrás, eh. Estoy atrás. Lo estoy siguiendo. Ahí, un poquito más cerrado. Dale. Bien, Millo. Voy ahí, eh. ¡Vamos, Sosa! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡No! Millo, no te adelanté tanto. Me quedó ahí, parado. Mejor. No pasa nada. No pasa nada. Bien, Sosa. ¡Lindo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Sí, señor! ¡Bien, bien, bien, muchachos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! No, era el cuadrado. ¡La puta madre! ¡Era el cuadrado! ¡Me equivoqué de botón, amigo! ¡Sí, sí, tata! ¡Sí, tata! ¡Pará, que no puedo ni mirar, boludo! ¡Madre, boludo! ¡Cómo puede ser! ¡Bien, ese! ¡Bien, ese! ¡Bien, Ivar! ¡Bien, Ivar! ¡Bien, Ivar! ¡Vamos, vamos! ¡Uff! ¡Dale, dale, dale! ¡Nos ordenamos ahí! ¡Nos ordenamos! ¡No, no, no! ¡Vale, Ivar! ¡Ojo! ¡Que entra uno en el segundo palo! ¡Bien! ¡Fondo, el fondo! ¡No, en la fuera! ¡Vamos, acá el tinie2! ¡Ah, Ivar! ¡Ivar! ¡Perdón! ¡Ay, mirad, qué pete! ¡Bien, pesquista! ¡La concha de dora! ¡Sí, señor! ¡Entro, entro, entro! ¡Ay, madre! ¡Madre! ¡Y ahora estamos molestando! ¡No, no pasa nada! ¿Me escuchan? Si, una mas tío, una mas Eso, Jaime Bien, 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 bien Bien, 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 vamos Ay dios Como te pido con el kirikaichis Vamos muchachos Estos saben Vamos dale, que nosotros sabemos también Nosotros Hijo, mas atrás Estoy acá Uh, bien, Pequitas, bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Veo que estamos acomodando el equipo Somos Bien, taladrito, bien, bien Bien, taladrito, así es Dibujo maestro Me voy atrás Yo me quedo a defender Uno solo, un defensor solo arriba Nada mas Yo me quedo abajo Va la medeluna Dale Vamos Vamos Quiere, 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 quiere Quiere, quiere, quiere Bien, bien, bien Bien, muchachos Bien, bien, bien Estamos caras Vamos, que se puede rey Vamos, vamos, vamos muchachos Hay que ser elaborada Hay que ser elaborada Hay que ser elaborada No nos queda otra Está muy, está muy abajo No, te la puedo creer No, te la puedo creer No te la puedo creer Me va a mandar a callar No, me va a mandar a callar No hacen así, no se hacen No está transmitiendo No, no te puedo creer Gol de Chile Yo le tengo que pegar al arco Si me quedo ahí Le tengo que pegar un bombazo Dejame hinchar los huevos Con los pasos ahí Uhhh, se van a hacer un grandote estos gatos Vamos Sosa No, ¿quién es ese 10? No, mirá Kayser Nos metió un gol ¿Qué? Lo parió No te la puedo creer Kayser ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La miércoles! ¡Vamos muchachos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Argala, nene, dale! ¡Buena, pesquita! ¡Pesquita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Metieron todo en el segundo tiempo estos pibes, loco ¡Vamos! ¡Buena pesquita esa mague! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se vino la oportunidad! ¡Ah, juega! ¡Ah, veá Kito Febril lo que no hace! Pero yo te voy a dar a Kito Febril ahora ¿Dónde está? ¿Te voy a seguir, Kito Febril? Sí, sí, sí ¡Ahí! ¡Te lo di un poquitito para que tenga! ¡Te voy a buscar, Kito Febril, eh! ¡Te sigo toda la cancha ahora, Kito! ¿Dónde está, Kito? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tengo, eh! ¡Eh, eh, eh, Kito! ¡Eh, eh! ¡Eh, guacho! ¡Te sigo, gato! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Jaime, saqué! ¡Vamos, pesquita! ¡Eso! Y claro que no, si están como... Están más filosos que no se... Tienen una termita estos muchachos Pero estos son todos nivel 24 son estos pibes ¡Para mí, Kito Febril, eh! ¡Para mí, Kito Febril, eh! ¡Pagó a uno de los que juegan los jueguitos y le puso la cara y el nombre de él, nada más! ¡Muy bien, Juli, Juli! ¡Que lindo que sos! ¡Que lindo que sos! ¡Que lindo que sos! ¡Qué lindo que sos! bajamos a toda velocidad, todos los proyectiles que tengan en el orto, prendanlo, prendanlo, eso vamos negro todavía, Pablito muy bien, aquí bajaste de toque, bajaste uno en el medio ahí por la misma, por la misma, por la misma, dale, 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 ahí está, ahí estamos, seguíamos tan rapidísimo, ustedes son todos re profesionales ven que es Crito Febril, este es borracho Crito Febril no los va a liquidar, vamos Pequitas, ahora sí, dale, aceleremos va largo, va largo, sí señor, ahí está, lo corriste ahí está, lo robamos acá, rápido, para adelante, papi, dale que termina vamos adelante muchachos pero vuelo, vuelo vuelo, vuelo vuelo, vuelo vuelo, vuelo vuelo pero vuelo.. ay no nooo folklore la p главное ustedes me hizo cama rápida te lo juro por mi vida ay no te la vamos gente, eh vamos si ¿están saliendo no pa ese deal? Tranquilo, tranquilo, yo me quedo acá en el medio ¿Están saliendo? Ah, sí, salió uno ¡Uuuuh! ¿Cristo Febril fue ese? Sí, 16 ¿Qué hijo? Una gran 7 No, te comen crudo esto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Corder! ¡No! ¡No! Engancha a Sosa siempre este ¡Bien, caballero! ¡Qué linda que sos! ¡Muy bien, muy bien! Sí, señor Sí, señor Dale Bien, guacho, quedo atrás, dale Sí, señor ¿Dónde está esto? Sí, le de todo ¡Corner! Muy bien, vamos, subimos ¡Puerta acá, eh! Nos quedamos ¡Ajo a la vuelta acá! A ver Ese, ese, volvé Ese, guándote para abajo, ese ¡Dale! Está en el segundo, sí Se va a atraer ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Penal! Pasa nada ¡Pasa nada! Este parado está Tranquito, tranquito Bien, Chío, carajo ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Espulsalo! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! Que calor, sacar rapido, tira el te... Te quedé la misma, tío, no para vos, o sea. Perdón, perdón, mala mía. Puedo retroceder, retroceder. Abajo, 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 millo. Uh, dale, millo, eh. El que está arriba, eh. ¡Ah, mirá la concha animal! Los córneres hay que dejarla. Dale, muchachos, despérdense, dale, 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 dale. Tomá, toma, toma acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dale, ahí va. Listo, dale, para adelante. Dale. Puta que lo... Dios mío, viene a meter gol, boludo. En el último minuto del final. Vamos, vamos, no importa. Igual, muchachos, está bien. Esto es el precalentamiento para ver lo que se viene en el mundial, eh. Igual también, tampoco nos están arrasando, o sea que tampoco... Ah, pero ese Rubén te hace el jueguito como el Trike Stone Lynch. Con razón, voy, voy. Bien, pesquita. Bien, pesquita. La conferencia de la cuchachuchis. Bien, pesquita. Pescates todas, pescala todas, pesquita. Bien, pesquita. Ahora sí. Vamos, taladrito, que te quiero ver, taladrito. A brillar, eh. A brillar, mi amor, eh. A brillar, eh. Ah, bueno, bueno. ¿Quién es ese? Está luciendo. ¿Quién es? El sobrino del que inventó el juego. Esos juegan con los japoneses, hijo de toque. ¡Claro! Al petizo de la punta ya le agarré bronca, eh. La muestra un poquito, eh. Alguien que me va a poder quedar, muchachos. Esto tienen... No, no me maté. Tienen 125 en el poder estos pibes. Están a full. Pero no importa, no importa, muchachos. ¿Sabés qué? Todavía no arrancó el mundial, eh. Ahí está, Mordek. Ese sí es el freestyler. ¿Ese quién es? Eh... Michio, te están metiendo por un rato en mi... En mi lado. Sí, un ratito cada uno. Atento, Michio, atento, atento. ¿Quién es ese? Este es un desastre, nos tiró. Salí acá, comentarista. ¡Mordile la nariz! Algo así, algo con eso. Algo tenés que hacer. Vamos, muchachos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Dale, dale, que le empatamos acá, dale. 76 minutos recién, muchachos, dale. Estamos laburando. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Lo mordiste. Yo te voy, te acompaño. Ahí está, salí. Ahí está, se asustó, ¿viste? Mejor vuelta afuera. No, el arquero de ellos ni siquiera vio la pelota. No sabe qué color era la pelota del partido. No pasa nada. Bien, negro. Negro, cara de Tuzán. Muy bien. Vamos, muchachos. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Vamos, Deto. Espectacular. Mi alta ladro. ¡Alta ladrito! ¡Alta ladrito! Estoy, estoy, me abro, me abro. Ahí va los pelotas del área. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al... No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Solo, de este lado. Estaba solo. Yo sé que no me tenés confianza, pero... Mandale, antes de perderla. ¡Johnny Beltrán! ¿Quién es Johnny Beltrán? ¡Maldito! Terminó ahí. Terminó ahí. Pará, vamos a ver si podemos hablar con... ¡La mierda, que locura esto! Bueno, le vamos a llamar a Kaiser. Ahora agarramos lo de la división nuestra, le hacemos 7. ¡Aló, mi hijo! ¡Kaiser, la putísima madre, men! ¿Ustedes qué tienen? ¿Lo tienen a todos los jugadores chilenos de la selección de verdad, ustedes? No, no, todos, no. Pero hay algunos que son muy buenos. Y mi sobrino, el Rubén, son de primera. Y varios más que juegan harto. Son buenos los locos. No, muy... Pero viste la jugada que hacía yo, papá. No, increíble, increíble. Muy bueno. Muy buen partido. Bueno, este es un adelanto de lo que se viene... No, no, estuvo bien. Muy lindo. No, pero se nota que tienen mucho nivel y eso está muy bueno. Che, escúchame, ¿cómo lo lidera usted? ¿Ustedes se conectan entre ustedes también para hablarse ahí? Sí, nos conectamos para hablar entre nosotros. ¿Por qué? Decime. No, porque estaría bueno, porque nosotros no sabemos... La gente preguntaba acá, ¿dónde está el otro equipo chileno que no se lo escucha? Porque ellos están viendo nuestro equipo, pero a su equipo no lo escuchaban. Dale, es como que subir nosotros también a la plataforma, a ver. Claro, no sé. Yo voy a hablar con los chicos para ver cómo se puede hacer eso para que de los dos lados aparezca. Claro, porque de los dos lados la gente puede decir, che, vamos por acá, vamos por allá. Se lo puede ver. Che, pero estuvo buenísimo. Así que bueno, tenemos que ir preparando para la próxima... Para otro, hermano. La otra semana podemos hacer otro, ¿no? Vamos preparando, vamos preparando ahí. Quizá la otra se... De una. Acá hablamos con el equipo y dicen, de una. Quieren hacerlo de una. La otra semana hacemos el encuentro otra vez. Dale. Un aviso, si esto es para que lo disfrute la gente. Y más allá de este país, entonces yo me caí en la risa. Igual en una casi nos empatan muy bien. Pero nosotros nos morimos de risa. Todo muy bueno, muy bueno, che. Che, muchísimas gracias, Kaiser. El hijo de puta, eh. ¿Eh? ¿Viste de esto cómo juega? Que re bueno. ¿Viste cómo juega de esto? La pisa, para. Casi metió un gol a lo último. Re canchero, ocho. No, está bien. Los felicitos, ¿no? Todos los chicos felices acá. Aparte que invitamos a los proplayers. Los chicos les gusta el freestyle igual. Así que a nosotros nos encanta también lo que hacen los chicos que juegan ahí bien. Así que todo. Toda la comunidad febril, hermano. No, muy bueno, che. Y Cristo Febril. En un momento lo tiré a Cristo Febril. Sin pelota. Sí, le pegaste a Cristo Febril. Si aquí me dijo. Ese hijo de puta. Igual que la batalla. Le pegué a Cristo Febril. Le pegué a Cristo Febril. Che, pero bueno. De a poquito estamos. Este es nuestro primer equipo. Es la primera vez. Es la primera vez que jugamos todos juntos. ¿Está bien? Hicimos historia, bro. Hicimos historia. Primero que conectamos esto a través del mundo ya del freestyle, más del espectáculo. Así que felicitaciones. Puta. Saludos a todos. Mándale un abrazo al Tata. A todos los chicos, hermano, que jugaron. Agradecido, de verdad. Dale, papá. Acá te mandan saludos todos también, che. Vale, lo quiero. Tú sabes que yo quiero a la Argentina. La quiero mucho. Sí, papá. Vos sabés que nosotros... Yo sé que sí. Nosotros te amamos, Kaiser. Sabés que siempre, 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 nosotros cada vez que venís te queremos ver y queremos pasar un momento juntos. Y aunque sea en esta cuarentena que estamos alejados de la única forma quizás amistosa de poder tenernos... Claro, claro. Yo siempre me he cebado con ustedes y siempre me he cebado con el público de Argentina. Yo lo quiero un montón. Así que agradecido, hermano. Bueno, papá. Así que bueno. Nos estamos viendo hoy en la próxima, papá. Nos vemos. Nos vemos la próxima, amigo. Un abrazo grande, guacho. Chau, chau. Chau, chau.